Música Amigos míos, bienvenidos a un episodio más de la banqueta gourmet Hoy visitamos el mercado José María Pino Suárez aquí en Villahermosa Tabasco Buscando una taquería nos recomendaron Tacos Ciro Y caminamos hasta que dimos con ella Más de 25 años en el mercado respaldan a esta taquería que tiene buena variedad de tacos Como asada, longaniza, cuerito, adobada de cerdo, tripa, ubre y suadero Los precios rondan desde los 10 a los 12 pesos Y las tortas desde los 50 a los 60 pesos dependiendo de que lo pidas Yo me pedí uno de cuerito, uno de asada, uno de tripa, uno de ubre y uno de suadero Para probarlos y ver cual es el más rico de todos Mientras esperaba mis tacos pude ver la técnica y el gran arte de los taqueros al preparar cada taco Toda una experiencia completamente en vivo Me entregaron mis tacos con todo porque así se debe comer un taco Aquí le ponen cebolla cruda, cilantro, repollo y cebolla cocida Nada más le puse un poco de salsa, limón, sal y pa' adentro Me devoré uno por uno mientras veía como se llenaba de clientes el local Hasta que me terminé el último Mis favoritos fueron los de cuerito, tripa y ubre Y el agua de horchata porque tim horchata Si me preguntan si recomiendo el lugar sin duda les digo que si Yo soy Alexis Max y nos vemos en el siguiente episodio de la banqueta gourmet Gracias por ver el video